¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy RyanHugDude Y sean bienvenidos a un video especial de un truco Que respectivamente lo encontró Un youtuber respectivamente de la comunidad de Mario Kart Tour Para ser exacto, el youtuber se llama Tio Mario Kart Y claro, su canal es obviamente Mario Kart Latina en Twitter Obviamente dejaré tanto el Twitter como lo que viene siendo el video Junto con el canal en la descripción y en el primer comentario fijado Así que bueno, vamos a explicar cómo funciona esto Primero, nos vamos al Valle Fantasmas Eso es lo importante, ya es la última estrella que me faltaba Segundo, nos pedimos de personaje al Ray Bull Da igual el vehículo, da igual la cosa El objeto Y tercero Pasamos esto a 50cc Y damos Al botón de play Lo primero Lo menos importante Gente, que esto es lo vital para que esto funcione Es que literalmente tenemos que tener otra cosa activa Aquí tenemos que desactivar directamente el derrape manual Y el volante inteligente O sea, tenemos que hacer esto O sea, tenemos que literalmente hacer esto Y chocarlo Y evitar bajo cualquier concepto sacar un puller Como acabo de Por irme a mi el caso O sea, que me salió un puller Nada más empezar O sea, el punto no era sacar un puller literalmente O sea O sea, lo que tenemos que hacer es obviamente Para que sea como una idea Encima Tenemos que irla chocando todo el rato con la calabaza Ataque a todos los competidores Cruz en la línea de meta Y quedándonos pegados en la esquina directamente Si hacemos bien el cruco Podemos sacar como mínimo 89 O incluso Hasta más de 50 Monedas salen una carrera correspondiente Sin tener que competir la carrera entera Yo como tenía el volante inteligente Respectivamente También tenía Como tenía el volante inteligente Y también el derrape Mandé el activado Directamente Por esa razón No me salió bien el cruco Pero miren, saqué 19 monedas literalmente en el truco Pero bueno, voy a repetirlo una segunda vez Para Para que vean originalmente A lo que me refiero Ahora tengo todo desactivado, así que no me van a salir Ni de coño un puller ni peor Me quedan un poco Debería 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 Como ya no tengo Literalmente Las anteriores Ahora me toca Ya ι CAC Debería Lo que nos cocinó has Lo siento Si, se ve que por ejemplo ya no estoy compitiendo en la carrera, pero el beneficio que estoy ganando de esto, todo es literalmente más útil que lo anteriormente. Yo que no estoy compitiendo en la primera. Ya estoy andando a la segunda vuelta. Y se acabamos, se acabamos. Todavía no andar, pero esa es la primera meta. Todavía no. Y ahora, otra vez por acá. Como todavía no está. Como todavía no han crecido la línea de meta. Todavía puede seguir, ya han crecido la línea de meta. Me da igual terminar el último respectivamente. Sinceramente. Y miren lo que acabo de sacar. O sea, pasé de 19 a 82 monedas en una sola carrera. O sea, 82 monedas solo literalmente con este pequeño truco. Respectivamente. Una forma muy fácil de farming monedas. Lo bueno es que es solamente por la festividad de Halloween. Desafortunadamente. Una vez que termine Halloween. Este truquito no va a servir para nada. Pero es muy bueno. Porque actualmente hay que ser sincero. Lo que te dan en la tienda de objetos en esta ocasión. Es un poco más asequible. Porque mira. Recibes el hermano martillo en esta ocasión. En comparación a la vez pasada. Así que. Bueno señores. Podemos dejar este video por aquí. Les dejo los enlaces tanto del cosa. Del video de Mario Kart Latín. Y claro. El truco respectivamente. Para conseguir. Guirlos desde la versión de Mario Kart Latina. América. Sin más que decir. Chau chau.